nuevamente te saluda aquí Figueroa y en esta ocasión te voy a mostrar qué hacer cuando tienes árboles grandes tu espacio es muy pequeño y no puedes subirte o bien las ramas que vas a cortar están con vejucos de alguna especie y entonces la rama no se va a alejar del árbol sino que se va a venir en picada y te puede pasar trayendo si estás en uno de los de las disfrutaciones del árbol entonces no voy a ahondar en cosas básicas solo te voy a mostrar la herramienta primero le vas a quitar el mango a un serrucho le vas a hacer dos hoyos y en una vara como esta este es un hierro de pulgada y media de una pulgada perdón y tiene seis metros de largo entonces ya que le hacen los dos hoyos los dos agujeros al serrucho a la hoja del serrucho y hace lo mismo con la varilla pues lo sujetas y ahí tienes un serrucho con una extensión de seis metros aquí te lo muestro cómo hacerle hoyos pues eso es un simple barreno de un cuarto y torninos de un cuarto también por por una y media considerando de que uno tiene es la una pulgada es el grosor de este es un árbol de siete metros de altura entonces ahora te voy a enseñar cómo funciona este este serrucho con la extensión ya le corte una rama pero se me ocurrió hacer este vídeo por si alguien más pudiera servirle entonces pasamos a a mostrar ahí le tienes estamos de este otro lado las medidas de seguridad son las mismas vos tienes que saber que no estás jugando carrito aquí esa rama cuando empiece a tronar tienes que separar separarte de ella o haber lanzado una cuerda para al nomás estar ya de quiebre pues jalarla yo sólo te estoy mostrando cómo cortar a esa altura porque porque si yo vengo y boto el árbol entero me va a dañar la casa vecina o la cerca de al lado y a nadie le va a gustar eso tampoco es sopita de pan hay que sudar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.